Joe, ya sé que ha tenido un accidente, pero no puedes hacer la vista gorda por esta vez. ¿Como amigo? Estás en deuda con esta familia. No le he contado a nadie lo de tu vídeo homenaje a Fiona Apple. He sido chica mala. No hay cuidado de ese hombre tan fiel. Y ahora triste estoy. Y le he roto el corazón al pobre chaval. Triste estoy. Joe, abre el garaje. Me he ganado un rato para mí solo.